FD Televisión, marcando la diferencia. FD Televisión. Cuando un hijo está pequeño y tiene cuatro años, piensa que su papá es como Dios porque lo quiere mucho. Cuando el niño va creciendo y ya tiene siete años, piensa que su papá es un hombre sabio y que todo lo sabe. El niño sigue creciendo y llega a los 14 años, entonces dice, mi padre suele equivocarse en algunas cosas. Cuando el hijo va creciendo y ya tiene 20 años, dice mi padre es un poco atrasado en sus teorías, se equivoca mucho. Cuando tiene 25 años, entonces el hijo dice, el viejo no sabe nada. Cuando el joven, ya joven, tiene 35 años, dice con mi experiencia, mi padre a esta edad ya fuera millonario. Cuando el joven ya tiene, ya no es tan joven, tiene 45 años, dice, no sé si ir a consultar este asunto con el viejo, tal vez él pueda ayudarme. Pero cuando tiene 55 años, dice, necesito a mi padre, la verdad es que tenía buenas ideas. Y luego cuando tiene 60 años, dice, mi papá era un sabio, lástima que sea demasiado tarde. Un sábado, 15 de septiembre, el invicto campeón Julio César Chávez Jr. perdió su primera pelea y perdió el campeonato mundial de pesos pesados. Entrevistaron al papá que también se llamaba Julio César Chávez, padre, también el padre fue campeón mundial de pesos pesados y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué perdió su hijo? Usted, un hombre muy experimentado, con mucha más experiencia, ¿por qué no le orientó a su hijo? Y el padre dijo, la verdad es que yo le hablé, le orienté y le dije que tenía más experiencia y lo que él debía hacer, pero él prefirió dejar a un lado, ¿sabe qué? Los consejos de su padre y él hizo las cosas a su manera, por hacerlas a su manera, perdió el campeonato del mundo, perdió el cinturón de oro. Pero, yo quiero decirle algo, nuestros hijos quizás no son boxeadores, quizás nuestros hijos no son peleadores profesionales, quizás ellos nunca se van a subir a un ring a pelear un campeonato mundial, pero lo que sí es seguro es que nuestros hijos todos los días van a salir a pelear para salir adelante en la vida. Ellos van a tener batallas por alcanzar todas sus metas, van a luchar contra todas las tentaciones de la vida. Hoy vamos a tomar el manual del campeón, de la palabra que es Dios, para ver los consejos que un gran campeón llamado David, David fue el segundo rey de Israel, le dio a su hijo Salomón, que llegó a tomar el reinado después del rey David. ¿Para qué? Para que saliera victorioso y no cometiera los errores que David su padre cometió. Y él le dio unos consejos para David a sus hijos. David sabía que ya estaba en los últimos días y que tenía que partir, pero él quiso aconsejar a su hijo Salomón para que no cometiera los mismos errores. Yo quiero que decirle algo, muchos de nosotros los padres cometemos graves errores, creemos que debemos ayudarle a nuestros hijos en todo y arreglarle todos los problemas, porque creemos que vamos nosotros a estar con ellos toda la vida. Nosotros tenemos que aprender que los problemas ellos tienen que aprender a resolverlos. Tenemos que ayudar a que resuelvan ellos los problemas, no a resolvérselos nosotros. No pienses que nunca vas a envejecer, aprovecha tu tiempo. Yo quiero decir algo, algún día todos vamos a partir, algún día todos vamos a morir, pero nosotros necesitamos que nuestros hijos aprendan, que nosotros seamos un modelo, un ejemplo para que ellos puedan seguir. La palabra de Dios nos dice algo importante, el día de mañana no es nuestro, es de Dios. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a pasar, por eso aprovechemos a nosotros ser un ejemplo para que ellos puedan imitar nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Yo quiero decirle algo, para que uno triunfe en la vida, escúcheme bien, no solamente necesite esforzarse, también hay que tener lo que se llama valentía, ¿sabe por qué? Porque así dicen la palabra de Dios en el libro de Josué 1.9, esfuérzate y sé valiente. Y muchas veces nosotros los padres hacemos un gran daño a los hijos, haciéndole y arreglándole los problemas. Yo vengo a decirle algo, es importante que ellos se esfuercen y que sean valientes. Pueden ser personas muy trabajadoras, pueden ser personas muy esforzadas, pueden ser personas muy estudiosas, pero si no tienen la valentía, ¿sabe qué? Van a caer en tentación, no van a poder soportar la presión que tiene el mundo, no van a poder soportar la presión que tiene el novio o la novia. Por eso es necesario que no solamente ser esforzado, sino también ser valiente, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. No trates de caminar en tus propios caminos, camina en los caminos de la palabra de Dios. El éxito de un cristiano no depende de los caminos que usted y yo andamos, el éxito de un cristiano depende de los caminos de Dios, que nosotros seamos guiados con Dios, seamos siempre pidiendo la dirección y la voluntad de Dios. Si queremos tener victoria en nuestra vida y ser prosperados en todo lo que emprendamos, necesitamos enderezar nuestro corazón y nuestros caminos a los deseos del Señor. Yo quiero decirle a usted que nos está viendo, amado amigo, amado hermano, quizás tú te enderezaste, gloria a Dios, pero quizás todavía no te has enderezado. Yo quiero decirte, este es el día, quizás estás apartado de Dios o quizás aún todavía no le has entregado tu corazón. Este es el día, no es casualidad que nos esté sintonizando. Dios quiere hablarte. Yo te animo a que tú cierres tus ojos, inclines tu cabeza y digas Señor Jesús, gracias por hablarme. Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho, ven a mi vida y a mi corazón y vive tu vida en mí. Gracias mi Dios por aceptarme tal como soy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que tú eres un hijo de Dios, eres un hijo del campeón, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por sintonizarnos, estamos en todas las plataformas digitales, en YouTube, FD Televisión Internacional, en Facebook, FD Televisión Internacional, en Instagram, FD Televisión Internacional. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús les bendigo. FD Televisión, marcando la diferencia.